Gracias por el espacio que siempre nos ceden a nosotros, a los hermanos Domínguez. Y bueno, hoy, como bien dijiste, hicimos un show especial para la gente brasileña y que nos venía pidiendo más o menos de 22 temas, entre ellos gatos, chacareras, zambas, incorporamos chamamé, hemos incorporado un rasguido doble, así que bueno, muy lindo, mucha convocatoria, nuevamente volvemos a agradecer a la gente de Cultura, al gran amigo Pitu Ponce, que fue el que nos dio una mano en organizar todo, y también a Federico López, que es el que siempre nos está apoyando en todo. Yo creo que el show gustó todo, en general, y bueno, siempre los hermanos Domínguez estamos tratando de dar siempre un poco más a la gente, los vecinos se han ido, algunos con algún, hemos hecho premios sorpresas a la gente, se han llevado desde un poncho hasta CD, hasta un vino, hasta un vino estampado con los hermanos Domínguez, y bueno, y nuevamente agradecer a toda la gente, porque nosotros sin la gente no seríamos nada, y agradecer también a todas las autoridades de Berazategui, que cuando andamos por todos lados, nombramos Berazategui, y bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso. Bueno, fue una jornada especial, porque ellos generan un clima especial, es un grupo muy querido, en cada presentación que hacen, se nota el clima que generan, y eso es muy importante, o sea, más allá de la calidad artística que tienen, tienen algo que muy pocos grupos tienen, de ser tan queridos en su propio lugar, así que bueno, en principio un lineamiento de amistad, de compañerismo, de familia, de amigos, y en segundo lugar, una jornada técnica muy buena, porque han traído un sonido muy bueno, el nivel de los músicos es muy bueno, y fue básicamente un recital de ellos, con antecesores que fueron otros músicos, que pasaron durante toda la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!